Abreleña Aquí va, 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 va ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Aca es tú? ¿Qué está pasando? Adiós Paco ¿Y qué te pasó? ¿Estás cojo? Llevo como dos meses, no sabía qué Me caí en el otro ¿Te caí en? Anda, ya lo vamos a saltar a cabal Dígale, que antes está pasando Y mira ahora Todo eso está junto, pues la barranca se acabó Ay, hay ríos, hay ríos de Salamanca Tenía para ir el tiempo que yo no venía para acá A ver, dicen una gallera ahí ¿Y qué es eso que quería ahí? ¿Y qué es eso que quería ahí? Pero yo sigo grabando ahorita